Que espectacular carrera la de Río Bravo, por favor, Río Bravo, que gran carrera, tercer lugar, al giro de la curva del Taramundi, parecía que iba a ser una de las grandes sorpresas en la historia de Simón Bolívar, así que aplausos de pie, Vean allí a Río Bravo, el de los colores del Taramundi, amarillo y rojo, que viene pegadito a la baranda, la llegó a Daniela Roner, que no tenía espacio por dentro, por donde le gusta correr, y viene por cuarta, quinta línea, viene a buscar, y allí no aparece Templario, el gigantón Templario todavía no aparecía por allí, y se iba a presentar por fuerza en los metros finales. El accionar de Río Bravo, por segunda línea, casi pegado a la baranda interior, haciendo los últimos esfuerzos, pero con un El Defroyx crecido, que por quinta vez participó en el Simón Bolívar, y superó a un caballo que había corrido tres veces consecutivas, el Simón Bolívar Tombril, en los años 60, 61 y 62, así que un récord lo de El Defroyx.